Los equipos participantes se presentaron y fueron recibidos por el Teniente General y Cabeza de la Junta Militar de Argentina, Jorge Rafael Videla. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. En el marco de esta confrontación deportiva caracterizada por su caballerosidad, en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias.